Hola, buenas tardes a todos y una agradable sobremesa. Hoy nos encontramos un poquito antes de lo habitual. Finalizada la conquista del oeste, hoy empieza, especialmente para los pequeños, aunque para todos en general, nuevamente verano azul. Y la sorpresa es que esta tarde en nuestro estudio están Piraña y Tito. Tito y Piraña, hola. Hola, buenos tardes. ¿Qué tal? Bueno, yo supongo que los chicos estarán contentísimos de teneros aquí hoy, de veros y de oír con vuestras propias palabras qué os parece a vosotros que otra vez esté en las pantallas verano azul. ¿Quién me contesta? Piraña o Tito. Yo. ¿Tú o tú? A mí me gustaría mucho que lo repitieran, porque hay gente que dice que es muy pronto, ¿no? Pero hay otra gente que le ha gustado, porque al principio no se hizo mucha propaganda de verano azul y casi los primeros y segundos capítulos nadie se enteró o ni lo vieron. Pero ahora lo van a ver porque yo me he encargado mucho de decir a lo largo de estas semanas que verano azul empezaba hoy, jueves día 29. Bueno, y a ti te quiero preguntar, Piraña, bueno, porque tú ya te has quedado con Piraña prácticamente para siempre, ¿no, Miguel Ángel? Sí, ya, pues, como aquí en verano azul hice ese papel, pues, la gente me conoce por Piraña. Bueno, ahora vosotros que ya han pasado casi dos años desde que rodasteis verano azul, ¿qué os parecerá volver a ver estos capítulos? Pues, a mí me parece muy bien y luego también esto, un poco así, digamos, de, no sé, de acordarse del año y medio que estemos allí grabando y otra vez que haya tenido tanto éxito, o sea, el pasado y todo. Bueno, del pasado, del pasado, de un pasado larguísimo de hace año y medio. Bueno, recibisteis muchísimas cartas porque a mí me han mandado cantidad de cartas, chicos y chicas, pidiendo direcciones, fotografías vuestras. ¿Qué ha pasado? ¿Habéis contestado o no a todas esas cartas? A mí un día me escribió, y a él también, un chico de América, me parece que era, ¿no? De América, ¿no? De Nueva Guinea. Ah, bueno, pues de Nueva Guinea. No, no sé bien. ¿Y qué? ¿Le mandasteis fotos? Que se llamaba Cutucata o algo así, ¿no? Sí. Era un negrito ahí. Y nos decía, y hablaba un español un poco antiguo, como, por ejemplo, vos salisteis muy bien en la pantalla. Eso es muy agradable. ¿Le escribisteis? ¿Le contestasteis esa carta? Le vamos a contestar. Uy, desde el año pasado. Bueno, y ahora nuevamente cuando veamos otra vez estos episodios, desde el primero que vamos a emitir esta tarde, seguro que nuevamente vais a recibir mucha correspondencia. A mí me gustaría que fuerais muy buenos y contestarais a todos los chicos, que luego me mandan a mí las cartas y quieren que yo las dé a vosotros y que vosotros le mandéis las fotos. ¿Vais a contestar o no? Sí, pero es que a ver si nos dan las cartas, porque a mí no me han mandado ninguna carta. Uy, yo os he mandado muchas cartas a través de departamentos de televisión, pero bueno, lo importante es que las que recibáis a partir de ahora vais a contestarlas, ¿no? Sí. Sí. Y desde Verano Azul, ahora que vamos a ver los primeros capítulos, hoy el primero y toda la serie, desde que finalizó la serie del rodaje hasta ahora, ¿qué habéis hecho? Pues muchísimas cosas. Hemos hecho circo en Sevilla, en la Feria de Abril, hicimos circo en Sevilla. Luego hemos estado... ¿En la jaula de los leones? No. No. ¿Qué va? No, pero había un cacharrío pequeño que se hacían fotos allí. ¿Y una película también he oído que estáis haciendo? Sí. Bueno, mira, espérate, yo empiezo. Hemos hecho lo del circo, ¿no? Que hemos estado en el circo mundial en Sevilla y luego en el circo de los muchachos este de aquí, de Madrid. Sí. Luego hemos hecho varias galas. ¿En la película? ¿La película habla, no? ¿De la película? Bueno, luego hemos hecho unos cuantos discos y ahora estamos rodando Verá, Chispita y sus gorilas. Iba a decir Verá, Verá, Chispita. Y nos quiero hacer una pregunta antes ya de dar paso, que los chicos estarán ya esperando, todos ansiosos de ver el primer episodio Encuentros. ¿Seguís siendo tan amigos, todo el grupo, toda la pandilla que os encontrasteis un día? Sí. ¿Sí? ¿Rodando? Sí, aunque ya no sé, muy poquito. No sé, es poquito, pero guardáis el mismo cariño, llantas de no veros frecuentemente. Bueno, pues para que os veáis ahora todos los días a las cuatro de la tarde, pues tendréis los episodios de Verano Azul, para que lo recordéis vosotros y para que vosotros lo recordéis. Hoy vamos a ver el primer lugar, el primer episodio de Verano Azul. Luego veremos La Cometa Blanca. Me he emocionado. Bueno, pero os vais a quedar aquí, ¿eh? Os vais a quedar aquí conmigo viendo el primer episodio de Verano Azul. Luego La Cometa Blanca, que hoy sale una amiga de todos los chicos, Gloria Fuertes, que nos va a leer su poema, El Juego de Arabaca, y después El Libro Gordo de Petete, que esta tarde va a hablar del champán. Como se van a quedar aquí con nosotros, luego los veis otra vez. Que lo paséis muy bien y hasta luego. Ahí tenéis el primer episodio de Verano Azul. Adiós. Adiós. Bueno, ya nos tenemos que despedir, pero antes de despedir a Tito y a Piraña, que han estado aquí viendo la programación, igual que todos vosotros en casa, pues ellos aquí conmigo. He pasado un rato estupendo. Espero que ellos también se hayan divertido. Os quiero comentar que esta tarde, a partir de las 7 y cuarto, estará en la primera cadena La Carta de Ajuste. Y luego a las 7 y media, el episodio número 4 de la serie Acampada. Y por la segunda cadena, a partir de las 8, hay dibujos animados e inmediatamente un nuevo episodio de la serie Barreras. Y ahora sí, ahora sí que ya podéis decir adiós. Adiós y hasta el lunes, que tendremos otra vez un nuevo episodio. Espero que veáis Verano Azul. Bueno, hasta el lunes. Buenas vacaciones, ¿no? Desearles también buenas vacaciones. Buenas vacaciones. Buenas vacaciones. Pues hala, hasta mañana. Hasta el lunes. Que aprendáis a nadar. Ah, ya sabíais. Adiós.